¿Cuánto dura el procedimiento? La duración del procedimiento depende de muchos factores como la cantidad de folículos que se van a trasplantar, el tipo de técnica que se usa para la extracción de los folículos, la habilidad y experiencia del cirujano, aunque generalmente se realicen en un transcurso de unas 4 a 9 horas. Como es un procedimiento que no requiere hospitalización, los pacientes pueden ir a descansar a casa el mismo día de las 10. A pesar de que es un procedimiento mínimamente invasivo, existe una serie de cuidados posteriores, relativamente sencillos pero muy necesarios. Se debe considerar que se requieren alrededor de 5 a 7 días para que los folículos injertados se fijen por completo a su nueva zona. Por tanto, durante este tiempo es importante no trocar la zona de implante, no exponerse al sol, no realizar esfuerzo físico intenso y no tomar alcohol. Estas indicaciones pueden variar dependiendo del médico y el lugar donde lo realices. También se requiere ser muy cuidadoso al hacer la zona de implante durante este periodo.